Garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los campesinos fue lo que solicitó al procurador Fernando Carrillo Flores al expedir la Directiva 007 de 2019 en la que vincula al Gobierno Nacional y los entes territoriales. El jefe del Ministerio Público exhortó a todos los funcionarios a garantizar la promoción, el respeto y la protección de los derechos y garantías fundamentales reconocidas a favor del campesinado en la Constitución Política y las leyes. Del mismo modo, instó a las autoridades administrativas del país a crear planes, programas, estrategias y políticas públicas a favor del efectivo reconocimiento, inclusión, protección y promoción de los derechos del campesinado, con enfoque diferencial, etario, territorial y de género. Igualmente, incluir estos planes, programas, estrategias y políticas a favor de esa población en los programas de gobierno y planes de desarrollo. El procurador hizo un llamado a los mandatarios territoriales para velar por la protección y seguridad de los líderes campesinos y líderes reclamantes de tierras, defensoras y defensores de los derechos agrarios, ambientales y territoriales para que se les garanticen de vida forma sus derechos fundamentales a la vida, libertad, integridad y seguridad.